¿Cómo se va, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Víctor, la pregunta sería, este caso que se ha planteado en Santiago del Estero, que existiría también en Tucumán, sobre una persona que es denunciada por abuso sexual, la detienen y en la comisaría lo violan, o son abusados. Sí. Y él pide, en Santiago pide que lo absuelvan. ¿Cuál es la situación? Porque dice que le cometió un delito del mismo que le están acusando. Claro, bueno, no sé quién ha pedido, si lo ha pedido el abogado o lo ha pedido él. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es muy frecuente estas situaciones. Y acá en Tucumán hay varios casos, y algunos casos muy complicados, en donde personas acusadas de abuso sexual, especialmente contra niños, niñas, luego reciben ataques y agresiones sexuales en sus lugares de aprehensión. Ahora, nuestro sistema de justicia implica que una persona es acusada de haber cometido un hecho que ese hecho es un delito, es un hecho que la sociedad, la ley, lo considera disvalioso y lo castiga con una pena. De lo que se trata, cuando se juzga, es de poder determinar si esa persona que está siendo juzgada ha cometido ese hecho, y si ese hecho es delito, y qué pena le corresponde. Lo que le haya sucedido a la persona, no tiene una vinculación directa, lo que le haya sucedido a la persona por afuera de ese hecho puntual que se está investigando, no tiene una vinculación directa con el hecho que tiene que ser juzgado y eventualmente condenado o no. Antiguamente, la conocida y famosa ley del talión implicaba que una persona que había cometido un determinado hecho y era contra lo culpable, se lo castiga de la misma manera, mano por mano, pie por pie, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que decía la ley del talión, pero bueno, en una sociedad civilizada, en donde eso está totalmente superado. Entonces, no se lo absolve si ha sido abusado. ¿Y si el abusador ha sido abusado? No, por supuesto que no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Tiene que ser investigado el nuevo hecho de abuso. Ahora, sí hay una circunstancia, y es que una vez que una persona ha sido condenada, entra a jugar una legislación que tiene que ver con ese control de la ejecución de la condena. En Tucumán tenemos crisis carcelaria, como en todo el país, pero Tucumán es muy importante. Entonces, tenemos en las comisarías personas que están cumpliendo condenas, y a veces condenas muy largas. Y el lugar de cumplimiento de la condena no es una comisaría, es el penal, porque la condena no está pensada como un castigo, está pensada como un método de resocialización. Y la ley de ejecución de condena prevé, inclusive, varias etapas a medida que la persona va cumpliendo esa privación de libertad. Y eso debe ser cumplido en un lugar correcto y adecuado, en donde tenga determinadas circunstancias que puedan avanzar en ese proyecto de resocializar, entre comillas. Bueno, lo que está sucediendo es que, como no se cumplen esas condiciones en muchos casos, los jueces, cuando van aplicando determinadas circunstancias de la ley de ejecución, que es lo que le llaman comúnmente los beneficios, van siendo más flexibles en el cumplimiento de los requisitos que dice la ley, porque la persona está cumpliendo condena en un lugar inadecuado. Podría, un atenuante. Sí, hay casos, por ejemplo, en donde no es atenuante, es otra cosa. Esta persona tiene que ser sometida a juicio, y en contra de culpable o no, y lo que le haya pasado a él no tiene nada que ver con eso. Ahora, sí, sí está sucediendo y se está solicitando y aplicando que en casos donde la persona ya ha sido condenada y ha sufrido vejámenes, por ejemplo, tortura, acá en Tucumán, estamos con muchos casos de tortura, lamentablemente, la situación de privación de libertad va mejorándose un poco. Entonces, hay muchos casos en donde, varios casos, en donde presos han sido torturados y entonces los jueces le aplican piliación domiciliaria, un poco para protegerlo y un poco para compensar la tortura que han sufrido. Hay el caso del jugador Osorio, uno de los implicados en la... el jugador Evela es implicado en el presunto abuso sexual en el Hotel Hilton. Sí. Dice que lo ficharon en un club de Buenos Aires. ¿Puede jugar al fútbol? ¿Y por qué no puede jugar al fútbol? Bueno, le pregunto a usted que le entendí eso. Toda persona sometida al proceso es inocente hasta que se lo encuentre culpable, hasta que se lo condene. La privación, lo hemos conversado de esto en algún momento, la privación de libertad antes de la condena, es decir, la prisión preventiva, es una excepción a la regla. La persona que está siendo investigado delitos debe promocionar en libertad. Y esa falta de libertad, es decir, esa privación de libertad durante el proceso va a darse, es decir, la prisión preventiva se va a dar cuando hay elementos que justifiquen que la persona va a entorpecer la investigación, no se va a fugar. Este jugador, entiendo, ha estado cumpliendo prisión preventiva en determinadas circunstancias. Si se le levantó la prisión preventiva, si él ya no está preso, privado de la libertad, pero sigue sometido al proceso, lo único que debe hacer es cumplir las reglas de conducta que se le hayan impuesto para garantizar que va a seguir sometido al proceso. Pero ninguna de esas reglas de conducta puede ser que no pueda trabajar. Si el trabajo de la persona es jugar a la pelota, jugar al fútbol, puede hacerlo. Pero el club deberá aceptarlo, ¿verdad? Que es otra historia distinta. Gracias, Víctor. Le agradezco muchísimo. No, por favor. Señora, adentro a usted.